Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información. Un saludo de su amigo Albino Córdoba. Carlos Federico, ¿cómo te encuentras, querido amigo? Muy bien, Albino Córdoba. Pues bueno, vemos la silla vacía ahorita del sindicato de los trabajadores de Pemex. Albino, ¿qué está pasando por ahí? Hay la tensión que se vive a raíz del desabasto en gasolineras, que no es más que el resultado del trabajo conjunto que realizan las autoridades de la Cuarta Transformación, respecto a evitar el huachicoleo y a bajar a todo lo que pueda el robo de combustible. Bueno, pues en el entorno, adentro de lo que es el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ya se habla del exilio que se impuso, se autoimpuso Carlos Romero de Schamps, y desde allá, desde las Bahamas, desde una isla paradisiaca donde no hay tratados de extradición con México, está moviendo los hilos para que el agua se ponga turbia acá en México. Sí, se dice que anda entre las islas de San Vicente, Bahamas, todas esas pequeñas islitas, las cuales no hay tratados. Sí. Anda ahí caminando Romero de Schamps, pero primero tengo entendido que viajó a Miami. Sí, pues es donde tiene sus grandes negocios, aparte tiene departamentos de lujo, todo lo que le ha permitido el régimen prianista, bueno, estuvo con los panistas, con los priistas, él asume el poder con Carlos Salinas de Gortar, y recordemos desde entonces viene manejando Pemex, con escandalosas propiedades, es el símbolo de la corrupción. Bueno, lo que hoy se le conoce como un exilio, se fue de vacaciones, se fue de vacaciones. ¿En diciembre? Sí. Cuando empezó esta guerra contra el huachicoleo. Es que ya se perfilaba, cuando empezaron a sacar al personal sindicalizado de las áreas de distribución. Sobre todo el de Salamanca, que él posee grandes propiedades alrededor de... Bueno, es que él es originario de ahí, de Salamanca, Guanajuato, tenía su propia refinería, que no hay petróleo, no, sí hay, sí hay. En las gasolineras, no, es que muchas no van a tener porque les revocaron la licencia, por vender gasolina robada, diésel robado. No, sí hay, solamente que se tarda un poco más, pero sí hay. De 113 gasolineras hasta ahorita, que les quitaron la licencia para expender. Para operar, así es. Entonces, Carlos Romero de Champs, y esto obviamente ya es un secreto a voces. ¿Quién es Carlos Romero de Champs? ¿Dónde? Dicen, según la información que tenemos, semanas atrás, en medio de una embestida que ya tomaba fuerza Romero de Champs, decidió salir de vacaciones. Estoy en otra área, pero es la misma información. Decidió salir de vacaciones de las que todavía no regresa. En Morena empiezan a creer la idea de un boicot digitado desde el exterior. Es decir, un boicot generado desde el exterior, desde donde se fue a autoexiliar. Carlos Romero decía, no creo que regrese, porque si regresa ya sabe dónde va a parar. Ojalá y regresara. Ya no es diputado, ¿verdad? No. Ya no es senador, ¿verdad? Se la pasó brincando como chango de un lado a otro ahí. Ahí tiene usted lo que yo le leía. Con el control de una estructura operativa sindicalizada que domina gran parte de la distribución vía pipas, la justicia habilitó años atrás la contratación de empresas privadas para que el monopolio no lo tenga más el sindicato. Pero los precios son más caros, según fuentes informativas de Mino Pérez. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas contratadas? Pues Romero de Champs. En el entorno de López Obrador, del presidente, cree que la resistencia de Romero de Champs irá cediendo en la medida que tome fuerza el otro sindicato. Ya hay otro. Impulsado por Rocío Nale, la secretaria de Energía. Y con fuerte apoyo de Luisa María Alcalde Luján. ¿Quién es la secretaria del trabajo? La joven. La joven. En el mismo tiene un rol preponderante José Luis Peña, esposo de la Secretaría de Energía, quien fuera echado de Pemex por Emilio Lozoya, obviamente, por el mismo Romero de Champs. El imperio, bueno, es que tiene todo un imperio. Este hombre es la corrupción caminando, la rata panzona huachicolera de Champs. Bueno, el hijo tiene aquí su Ferrari en Polanco, ¿verdad, Champs? ¿Su Ferrari de edición especial? Sí, más de dos millones de dólares. Que nada más se le dan a los clientes que cambian de Ferrari cada determinados años. Solo ellos tienen la dicha de que les llegue la invitación de estrenar cierto modelo de Ferrari. Esa la tiene el hijo de Carlos, es Carlos Romero de Champs. Y por si no fuera suficiente, Carlos Romero de Champs también tiene un escrito denominado Miami Dorado, en la columna Archivos del Poder, que describe que hace más de ocho años, pues también lo publicó el Excelsior, divulgaron el texto. Ahí se, la información indigna, agravia. José Carlos Romero Durán, hijo del líder sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, compró dos departamentos de lujo en un edificio de Miami. El costo, siete millones quinientos cincuenta mil dólares. Mientras Pemex se hunde, el jeque sindical se burla a la explosión, el enriquecimiento brutal. Estos son los chacales, estos son los que han medrado con el poder todo este tiempo y se resisten a perder. Mis bolsas de suprema, maldita sea. Mire, déjeme, le doy un dato. Adelante, Carlos, si me quieres ayudar con esa parte de la nota, que está interesante. Son de la familia, cómo tenía las hermanas, a los hijos, a la hija. Todos cobrando en Pemex. Sí, y todos con unos jubilados. Otros, sí, yo tengo varias jubilaciones. Y dice aquí que en Salamanca, de donde es originario, Carlos Romero de Champs, tiene su agenda particular con su cuñada María Guadalupe Durán Limas, quien fungió como la tesorera de la caja de ahorros de los trabajadores durante más de ocho años. La huida de esta señora con un desfalco de más de 40 millones de pesos. Asimismo, actualmente goza de permiso con sueldo, la señora, viáticos, prestaciones de Pemex. Habita en una mansión en el fraccionamiento de los más exclusivos de Salamanca. Esa es la familia de Romero de Champs. Más abajo habla sobre la hermana, este Romero de Champs. Fue una trabajadora de Pemex, la cual también tiene una mansión con un valor de 5 millones de pesos. Es jubilada también, autos Mercedes Benz a la puerta, camionetas tipo Suburban, etcétera, etcétera, etcétera. Tres yates, Carlos. Tiene yates, el señor. Por eso hay en Las Bahamas cuando batalla. Por cierto, uno se llama El Indomable. Mira, mira, los edificios tienen en Miami. Tiene al lado de la casa de Hugo Sánchez, ahí en McAllen. Tiene su condominio, el señor, en la ciudad de Nueva York. Casas adjuntan a una mansión en el fraccionamiento de la herradura. Con ahorros cuantiosos en diferentes bancos en la Unión Americana de todo el país. Todo lo anterior es, pues se conoce que es parte de la corrupción de él. Sí, bueno, uno es El Indomable, otro es El Guli y otro es El Güero. Son los tres yates que tiene Romero de Champs. Se dedica a comprar terrenos y los fracciona. Y se los vende a los petroleros. Los compra a 20 pesos del metro cuadrado y los vende a 300 pesos del metro cuadrado. Los obliga a comprar ahí en esos fraccionamientos con las prestaciones que tiene Pemex, los trabajadores. Para obtener vivienda. El cual él les provee los terrenos, así de la forma en que tú dices. Por otro lado, Fernando Pacheco Martínez disfruta de una mansión ubicada en la ciudad de Salamanca de 10 millones de dólares. Todos tienen sus casitas, toda su familia. Asimismo cuenta con edificios en la colonia Las Reinas. También la ciudad de Salamanca. O sea, la ciudad de Salamanca es de él. No es de Salamanca, Salamanca es de él. Maldita corrupción, maldita rata guaychicolera. Mira, disfruta de flotillas de taxis. También tiene. ¿Autobuses urbanos? El yate. Y el yate, güero, uno de los motes con los que se identifica Romero de Champs. Es un Zunsker Predator de 20 metros de lora largo y casi 5 metros de manga ancho. Su costo, 2 millones de dólares. Y el hooli cuesta un millón de dólares. Y el otro, el que dijiste ahorita, el indomable, 1.5 millón, un millón y medio de dólares. Bueno, y su Miami dorado. Y su Miami dorado. Y ahorita se comenta en los círculos cercanos que, bueno. Tiene un departamento nada más de 7 millones 550 mil dólares que le costó al señor. Y tiene una casa lujosamente amablada en Cancún, Quintana Roo. La cual es su vecino, el futbolista Hugo Sánchez. Está bien allá. O sea que les gusta ser vecinos. Hacieron buena amistad. Sí, sí. Departamentos en Nueva York. Casas en Estados Unidos. Enfraccionamiento en la herradura de Salamanca. Bancos de la Unión Americana. Bueno, qué barbaridad esto es. O sea que es más rico en el exterior que en el país de México. Allá tiene todos los billetes invertidos. Casas de más valor. Sí. 7 millones de dólares. Estamos hablando de 140 millones de pesos. Y cómo era, o fue, o ha sido el modus operandi. 14 millones, perdón. No, y es poquito, la verdad. Es poca cosa, pecata minuta para quien es considerado capi, vituti capi del huachicoleo, de la corrupción galopante y que se enfrentó a la cuarta transformación cuando se destapó el asunto de Pemex. No, no, son 140 millones. Así es, se me hace muy poquito. No, no, no. Señor secretario, lo prevengo de que una medida arbitraria contra compañeros del sindicato sin bases ni pruebas nos hará protestar paralizando al país. Tome usted sus decisiones y asuma las consecuencias. Palabras más, palabras menos. Este es el diálogo que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, refería a haber sostenido con Carlos Romero de Chávez, el poderoso dirigente del sindicato petrolero, cuando discutieron evidencias de que personal participaba en el robo de combustibles desde instalaciones de petróleos mexicanos. García Luna, el hombre que gozaba de la mayor confianza presidencial en temas de seguridad, decía contar con pruebas que implicaban a trabajadores y a funcionarios de la empresa petrolera, pero decidió mirar hacia otro lado y recomendó a varios gobernadores estatales hacer lo mismo, ante un delito que entonces representaba al Estado pérdidas estimadas superiores a los 10 mil millones de pesos anuales. Esta cifra se multiplicó durante la administración de Peña Nieto, cuando el problema fue atribuido a comunidades marginadas que chupaban ductos, dejando de lado los señalamientos de corrupción en Pemex como factor relevante, especialmente ante indicios de que el crimen organizado controlaba este negocio. ¿Esto significa que Calderón se tembló? Sí, desde Fox, siempre lo supieron. José Antonio González, a la sazón director de Pemex, luego sería secretario de Hacienda, descartó públicamente que el robo de gasolina superara 30 mil millones de pesos al año. El presidente López Obrador acaba de sostener que equivalen al doble. ¿González Anaya es? Sí, es José Antonio González Anaya. ¿Y tocayo el escaso de Cabellera? Sí, el mismo. En el pasado verano, durante una batida en Puebla contra la perforación de ductos de gasolina, un destacamento de la Policía Federal acampó en una vieja bodega en cuyas cercanías había sido destruido equipo de huachicoleros o ladrones de combustible. Por la madrugada los despertó el ruido de varios vehículos. Eran trabajadores de Pemex reconectando mangueras para que el saqueo siguiera. Fueron arrestados, pero después se les liberó. Eran los amigos de Romero de Chávez. Es toda una historia, pero le quise leer estas partes donde queda en evidencia. Mira acá, dice, el anuncio realizado por López Obrador en los últimos días del año, en el contexto de la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el citado Moreno Valle, ordenador del PAN en el Senado, despertó expectativas positivas, pero también atrajo comentarios de que solo se buscó atender una cortina de humo ante la polémica desotada por la tragedia en Puebla. Desde luego que esto es lo que han especulado. Como ha ocurrido en otros movimientos de atención en los que Pemex está implicado, varias regiones del país, especialmente el centro, encaran hoy una creciente escasez de combustible. El gobierno ha dicho que ello es provocado por un nuevo sistema de distribución de gasolinas mediante pipas, lo que podría no resistir una distribución seria. Si lo resiste, vamos pues, le acabamos de decir que ya está en el autoexilio. ¿Por qué se va Romero de Cham, Carlos Federico? Se va porque tiene miedo y se va porque puede desde allá manejar de alguna forma el huachicoleo digitalizado. Ahora entiende, Romero de Cham no es tonto porque para llegar a esas esferas del poder tiene ciertos grados de inteligencia, a pesar de tener estudios nada más de... Mínimos. Mínimos de... Comercio dos años. Comercio dos años. Secundaria y comercio. Así es. Y no sé... ¿Para qué doctorado se enjarre la chingada? No sé yo me... Ni el ITAM ni nada de eso. Nada, ni el ITAM ni nada. No necesitamos nada, nada más necesitamos que nos pongan donde hay. Él entiende de cómo Andrés Manuel López Obrador ha ejercido sus políticas. Y Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo primero que hace? Primero te evidencio, te enganchas, te subes al RIN. Así es. Ya cuando estás en el RIN, el pueblo, eres exhibido ante el pueblo y ya no es necesario que Andrés se suba al RIN, sino el mismo pueblo se trata de comerse a toda esa bola de corruptos. ¿Y qué hace este canijo? Dice, ya te entendí. Lo que me de subiendo al RIN me voy. Pero desde allá lo suben al RIN. No, lo suben a la fuerza nosotros, medios de comunicación como nosotros. Déjame te digo, lo sube el pueblo sabio. Así es. Esa frase que tanto matraquea en la mente del marihuana de Fox y lo que lo vuelve estúpido y loco y habla puras pendejadas, bueno, siempre las ha hablado. Pero no lo ha confrontado como le han hecho los demás. No, no, no. Este dijo, ya me voy. Ya me voy. Y desde allá, desde las Bahamas, en una de las islas paradisiacas del Caribe, de, perdón, del Caribe. Sí, del Caribe. Desde allá opera en el autoexilio Carlos Romero de Champs, temeroso de que le llegue la voladora de Papantla, la guadaña de la cuarta transformación que ya está operando. Es cierto, hay desabasto de combustible, pero también es cierto que hay revocación de licencias a gasolineros que vendían combustible robado. Hay que decir las cosas completas, la información completa. ¿Quién está operando esto? El mismo Prianato, a través de su brazo, en este caso, brazo operativo en Pemex, que no era otro que Romero de Champs. Y ante la fuerza que está tomando el sindicato, que, pues, de alguna forma, apoya a Rocío Nale, la Secretaría de Energía, pues, desde allá está operando con sus amigos gasolineros, todos los que le compraban la gasolina robada. ¿Qué interesante será conocer hasta qué punto el Poder Legislativo, en este caso, el mismo Poder Judicial o la Procuraduría General de la República, apliquen la extinción de dominio? ¿Cuántos bienes saqueados al país por esta maldita rata panzona guachicolera? Ahora, de las demás de 100 gasolineros que han sido, les han quitado el permiso para expender este tipo de combustibles al vino, la mayoría, y todavía hay más, donde los dueños eran ellos, de las propias gasolineras. Sí, son de ellos, pues. Llegaron a ese grado de no nada más venderle gasolina robada a los expendedores, sino ellos se llegaron a ser dueños de varios lugares de este tipo, y son los que Andrés Manuel López Obrador, el equipo de Pemex, el ingeniero agrónomo y toda... Así es, que no ibas a ver cómo manejar, miren, que nomás como trae a la rata guachicolera. El ingeniero agrónomo no ibas a saber cómo hacer. Maldita sea, maldita sea con esa rata. Entonces, la mayoría son gasolineras de ellos mismos. Sí, ante los hechos que vemos hoy proyectados en medios chayoteros, en medios de comunicación nacionales, de que hay crisis de gasolina, que ya estamos como en Venezuela, lo acaba de decir el Marco Cortés, el chamaquillo ese del PAN, que se dice ahora nuestro representante. No, la verdad es que está operando Romero de Chávez desde las Islas de las Bahamas, allá donde está autoexiliado. Dicen que con buenas chamacas, hasta eso, el viejo loco tiene mucho billete. Bueno, pues ya sería pendejo si no, ¿verdad? Así es. Bueno, el asunto es que... ¿Apadrinao por Víctor Flores? En una vida de rey allá en las Bahamas, Carlos Romero de Champs está moviendo sus hilos a los píteres acá en México para que hagan todo este ruido de que no hay gasolina. Es cierto, hay desabasto, pero también es cierto que la fuga de 66 mil millones de pesos anuales tenía que pararse. Lo hizo el presidente, asumió las consecuencias, seguramente le dijo lo mismo, asuma las consecuencias y ya me imagino al presidente, me canso ganso, cabrón, ¿qué le pasa si no está hablando con sus pendejos? Y aquí tenemos la realidad de los hechos. Allá en el autoexilio, Romero de Champs teme a la justicia. Le tiembla la pantaleta a esa maldita rata panzona huachicolera. Siente que se le cae todo el circo y está moviendo cielo, mar y tierra con sus amigos pirenistas y gasolineros para que ladren los perros. Perros del mal, maldita sea. Pero ya se les llegó su hora. Bienvenidos a la cuarta transformación de Champs. Preséntate en México porque aquí te va a requerir la justicia más pronto que tarde. Están informados nuestros amigos de Conexión Carlos Federico. Salamanca se va a liberar. Se va a volver al pueblo. Ya, que se regrese. Que Pemex es de los mexicanos. Ahora sí va a ser de los mexicanos. Sí, aunque ahorita no haya gasolina. Lo habrá pronto. No nos desesperemos. Están informados aquí, en Conexión MX. Primero aquí, luego en cualquier parte. Denle like y suscríbase.